Este sería el mensaje con el que Valentina Tres Palacios habría pedido ayuda minutos antes de ser asesinada. Esta información fue revelada por un conductor de aplicación de transporte que fue a recogerla a ella y a su pareja al norte de Bogotá en horas de la madrugada para llevarlos a una discoteca. El hombre, quien no dio su nombre por motivos de seguridad, aseguró que al momento de subirse al carro ambos se encontraban discutiendo y agregó que recibió un mensaje en código, el cual advertía que algo malo estaría sucediendo, pues la DJ le mostró una alerta que había enviado a la aplicación indicando que estaba en riesgo. Hasta el momento, las autoridades están tratando de definir la ruta del hombre que sería la pareja de la DJ y quien salió del país con destino a Centroamérica sin haber tenido comunicación alguna con la familia de la víctima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!